¡Venga, vamos, Lian! ¡Arriba la guardia! ¡Vamos, Lian! ¡Arriba la guardia! ¡No bajes! ¡No, no! ¡Venga, Lian! ¡Sigue! ¡Venga, ahí, Lian! ¡Arriba la guardia! ¡Combina! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Lian! ¡Más golpes, Lian! ¡No te pares! ¡Bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Abajo! ¡Pinchal abajo! ¡Pinchal abajo! ¡Síguelo! ¡Ve por él! ¡Andando, Lian! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo! ¡Venga, Lian! ¡Sigue, sigue! ¡Síguelo, Lian! ¡Ya está! ¡Aplausos!